Y bueno amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal YRGMX Previvencia El día de hoy veremos como hacer un bebedero para iguanas totalmente casero ya que los que te venden ahí en el acuario en donde tu compras tus costas para tus animales Te salen unos 100 o 200 pesos o hasta 300, entonces es algo muy sencillo, simplemente ocupamos lo que es un vaso Y también ocupamos un platito, un poquito de silicón, un pequeño, bueno algo para cortar, en mi caso aquí tengo este Y también ocupamos una jeringa con un poquito de, pues si, su jeringa con su agujita Entonces pues sin más que decir, vamos con la intro Y lo primero que tenemos que hacer obviamente es recorrer todo esto Y mientras vamos recorriendo todo esto te invito rápidamente a suscribirte aquí al canal de YMX Previvencia Por favor me apoyarás demasiado y así mismo ya estamos prontos a llegar a los 100 mil suscriptores Estamos a punto de llegar a eso familia, así que espero todo tu apoyo en estos, en este añito 2020 Y pues espero que te lo hayas pasado súper bien en todo lo que va de este increíble año Y bueno, básicamente lo que haremos será ver si este cabe dentro del plato Una vez que tú checas que si cabe dentro del plato, ahí lo tenemos Vamos a hacer un poquito más elizo para que sea mejorcito Una vez que veas que si cabe, que si, o sea que si está ahí, que si queda bien chido, ahí lo tenemos Pues ahora lo que haremos será básicamente hacer unos pequeños hoyos en esta parte de acá Unos cuatro hoyitos con lo que será nuestro cúter Y bueno, pues de esta manera para no cortar el video hay que hacerlos como por aquí va a ser Como por aquí van a ser los hoyitos, como por aquí Ahí los tenemos ¿Por qué hacemos estos hoyitos? Pues básicamente estos hoyitos se hacen para que el agua pueda salir disparada hacia el lugar donde tú lo deseas En mi caso yo quiero que desee que salir, que salga, bueno, salir que salga, eh Que salga de este lado aproximadamente, es una altura muy buena Y pues creo que las iguanas no tienen ningún problema en tomar así el agüita Entonces yo creo que les digo, es una altura propicia para hacer esto En mi caso, pues no se sale el agua Y una vez que tú haces esto, hagas de cuenta que agarra una presión esto Al momento que tú lo colocas así y el agua llega al tope, que digamos el tope va a ser este Lo que hace es que ya no se sale, se queda ahí como estanca Y pues mientras se va más vaciando, pues más va cayendo el agua Pero ya depende de Entonces por lo regular, pues yo quiero que esta caiga nada más hasta este cachillo Y hasta ese cachillo va a caer De esta manera lo que va a hacer es llenar el plato Pero va a impedir que se vacíe totalmente el vaso Entonces, una vez que esto ya está hecho Yo siento que con unos tres, ves más que suficiente, tres de estos Es uno, dos Y vamos a hacer un tercero, yo creo que aquí Ahí está, ya tenemos los hoyitos de esta parte Y como se pueden dar cuenta, el agua no cae Se queda en esa parte Entonces ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de nuestro silicón Vamos a colocar todo el silicón en esta parte y vamos a pegarlo aquí Es decir, de esta manera Vamos a meter aquí todo el silicón En toda la esquina de aquí, mira Vamos a meterlo así Ahí está Y una vez que ha quedado pegado, vamos a dejar que seque poquito Y ahora, ¿qué es lo que haremos? Ustedes se preguntarán, ya tenemos esto y esto Ahora, ¿qué es lo que sigue, tío? YMX SuperEvent Lo que sigue es colocar agua Pero no el agua de una manera normal Lo que hice fue sumergirlo completo y quitarle todo el oxígeno Y de esta manera ya no lo abrí De hecho, lo he colocado aquí porque ya no soportaba la presión Le he colocado un poco de silicón No vayan a hacer eso Y pues bueno, básicamente ya ha quedado aquí estuvo Ahorita, por decirlo, ahorita tiras agüita, miren No sé, un ejemplo Vamos a acordar si voy a agarrar la jeringa Y lo que hago es quitarle agua Miren, vamos a quitar agüita Acabo de quitar uno Y acabo de quitar dos Y vamos a seguir quitando hasta que se vaya vaciando, miren De hecho, ahí se puede ver como ya no cae el agua Hasta que este se la está vaciando casi por completo De hecho, se puede ver Tiene la burbuja Ya estamos a punto de llegar a lo más hondo Ahí está Y ya se ha llenado completamente otra vez Hasta donde lo dejamos Entonces, como les digo Ya depende mucho de La verdad es que cometí el error de abrir aquí Ya que es lo que no hacía presión Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Ya no me sale Entonces, pues de esta manera ha quedado Y ahora simplemente es cuestión de Llevarlo acá en el terrario Y pues vamos a ver el resultado Y aquí estamos ya en el hábitat del iguano Ahí lo tenemos Ahí está su cola Ahí está su cola Ahí está el iguano Ahí lo tenemos Colocar el bebedero Antes de que nos vayamos a mimir ya todos Y le coloquemos su foquito El cual pues va a ser en esta parte de acá Si lo metemos aquí Queda en la mera esquinita Ahí lo tenemos Y de esta manera Quedó su bebedero totalmente automático en esa parte Y ya ahí lo tenemos En caso de que salgas de viaje o algo Puede estar su bebedero Ahí con la iguanita sin ningún problema Entonces vamos a bajar más Esto es todo lo que se puede Sí Ahí está el bebedero Ella puede beber desde acá abajo Y también no importa que su bebé no se cae Y también puede beber desde acá arribita O puede beber desde acá Como saben son arbóreas Entonces están en todos lados Y pues bueno familia Espero que te haya encantado Recuerda darle like Comentar, suscribirte Activar la campanita Y sin más que decir Nos vemos hasta la ploca Para poder ser saludado Y aparecer al final De los próximos videos Sígueme en Instagram Y envíame una captura Mostrándome que te has suscrito Al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete Activa la campanita Gracias por ver este video Aquí te dejo otros dos Que estoy seguro Que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós